Al venezolano en su contexto general se perjudicó al propietario que perdió prácticamente su vivienda porque no la puede vender, no la puede disponer, no se la puede a un hijo, no la puede y perdió el venezolano que honestamente necesitaba una vivienda para alquilar porque recuerda que el que alquila es el que no tiene para comprar o sea que se perjudicó a la clase más necesitada en función de una visión política y una visión ideológica que hoy en día pues lamentablemente demostró que ha sido poco menos que nefasta la consecuencia de la aprobación de esta o de cualquier ley que viole los derechos constitucionales de unos venezolanos.